Florida siente ya a esta hora la potencia del huracán Hidalia, que es categoría 2. Esta es nuestra imagen del día. La tormenta captada desde arriba. La Estación Espacial Internacional, que está a 250 millas de altitud, nos muestra un fenómeno meteorológico enorme y muy, muy peligroso. En tierra, así es como se ve Hidalia. Estos son sus efectos que ya se sienten en Fort Myers, precisamente donde hace menos de un año, el 28 de septiembre de 2022, azotó el huracán Ian. Así se ve hoy esta ciudad costera turística, donde ya declararon la emergencia, en donde hay inundaciones y en donde se esperan hasta cuatro pies de agua.